Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Luis Ángel Olivera Morante Producciones Luis Ángel Olivera Morante Producciones Luis Ángel Olivera Morante Producciones Resident Evil 4 Resident Evil 4 Got some business to take care of. See you later. Resident Evil 4 Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Rive in my cage of torment, my friend. I can do that. I'm not going to have to be down. You're not gonna have to be down. It's still when you're coming to take care of the struggle. Essentially, the battle is in the last half of your-the battle is almost too late. Now, this time you keep taking care of the battle. You that is not going to be frightened. It's a whole lot of work. You're not going to be out alive. I set the battle against someone who is seriously contre the battle against me. It won't be way too late. It's a whole lot of work. It's a whole lot of work. It's a whole lot of work. You make the battle against me. Is it a whole lot more? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Got a selection of What are you buying? What are you selling? Come back anytime ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy un truco! ¡Gracias, hay una puerta por aquí! ¡Gracias! ¡Soy un truco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Decokil! ¡Gracias! ¡No prikas! ¡Estoy! ¡HELP! ¡Apul entra! ¡Apul entra! ¡Apul entra! ¡ Por... ¡¡¡¡ATRed!!! ¡¡¡rarreos!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Got a selection of what are you selling? Thank you. Come back any time. ¡Suscríbete al canal! ¡Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disurvey. Now, come to me, Ashley. Ashley! It's already begun. ¡Gracias por ver! 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 ¡Ada! Bueno, si no es la mierda en la roca roja. Parece que tenemos la mano de la izquierda aquí. ¿Vale? 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 No quieres que mis invitados especiales en la island se siente... ...unattentenado. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to IT? IT should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, no. Enjoy the fun. Oh, no. 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 Ashley? What is that? What is that? ¡Gracias! 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 So... you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really wanna know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. ¿Qué vas a hacer, Crouser? Hay uno en el norte y otro en el norte. Y déjame mirar, tienes el último. Eso significa que estás en un truco. Parece que pensaste que esto se quedó bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 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 a este mundo malo de nuestro. Un psico como tú no puede traer orden o equilibrio. ¿No crees que una mente conservadora puede realizar un nuevo camino para el mundo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡That's what I'm talking about! ¡Aplausos! 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 ¡¡Aplausos! ...¡ Nations That's what I'm talking about. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gu bre State, NASA! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No hay gente que se caiga! ¡No hay gente que se caiga! ¡No hay gente que se caiga! ¿En el otro lado de la bridge? Sí. El signo casi es yo. ¡Tengo algo que podrá interferir con nuestros planes! ¡Una un perro! ¡Bienso que sea la mierda! Resident Evil 4